Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Celfon Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo análisis y este es el del Moto G4 Play, un dispositivo que muchos de ustedes han estado pidiendo en los comentarios y como siempre tratamos de conseguir todos los dispositivos que ustedes nos piden. Este vídeo es gracias a J&M Comunicaciones que, bueno, nos han prestado el dispositivo para poder realizar este análisis. Empezamos con el vídeo, ¡vamos! Hace un par de días que estoy grabando este análisis, obviamente se graban diferentes tomas y bueno, lamentablemente no he podido encontrar el lugar o el momento indicado donde no haya mucho ruido o donde no haya mucha gente, así que como había el bañales en casa se complicó bastante pero lo único que quiero es grabar vídeos, grabar análisis, así que por favor, ahora en este momento están trabajando así que disculpen si escuchan algún ruido, pero lo único que quiero es grabar vídeos, así que vamos a hacerlo igual. Ahora sí empezamos con el análisis completo del Moto G4 Play, este dispositivo que cuenta con unas dimensiones de 14,44 centímetros de alto, 7,2 centímetros de ancho y 9,9 milímetros de espesor. Son dimensiones compactas, pero eso no significa que el celular tenga dimensiones conseguidas ya que vamos a ver que, por ejemplo, la pantalla ocupa solamente un 66,3% de la parte frontal del equipo vamos a ver bordes gruesos tanto en los costados como arriba y abajo que se podrían haber aprovechado un poquito más. El peso del dispositivo es de 137 gramos y en cuanto a la construcción, bueno, el dispositivo está todo hecho en plástico los materiales, por más que sean plásticos, no son malos el dispositivo no se siente mal a la mano la tapa trasera tiene una ligera rugosidad la cual se adhiere bastante bien cuando uno lo tiene, lo sostiene y en cuanto a diseño podemos decir que no es el más lindo del mercado pero tampoco es horrible obviamente tiene mucha similitud a sus hermanos más grandes el Moto G4 y el Moto G4 Plus nada más que con unas dimensiones un poco más contraídas algo que no me quiero pasar por alto y obviamente mencionarlo si no me equivoco de la gama Moto G desde el primero hasta el día de hoy es el único dispositivo que tiene la batería extraíble se saca la tapa y también se puede extraer la batería desde el Moto G1 no hemos visto un Moto G con esta posibilidad en cuanto al display podemos decir bueno, eso va a pasar durante el video no se preocupen, vamos a seguir en cuanto al display podemos decir que es lo justo y necesario como para un dispositivo así tenemos un tamaño de 5 pulgadas un panel IPS LCD que es lo que mayormente utiliza Moto Lenovo en estos dispositivos la resolución es 720 x 1280 o sea HD con 294 píxeles por pulgada es una pantalla justa con una resolución justa también que me parece lo adecuado digamos como para un dispositivo de esta gama y de este tamaño es una pantalla que no se ve mal tiene algunas cositas que se podrían haber mejorado como el balance de blancos tal vez se nota un poquito más amarillentos que otros dispositivos tenemos la reproducción de colores está dentro de todo bastante bien no hay saturación ni nada por el estilo son colores bastante reales el rango de visión de la pantalla hay también una cosita que personalmente me hubiese gustado un poquito más ya que cuando giramos nuestro dispositivo se oscurece un poquito la pantalla y se pierde un poco la reproducción de colores no es que se contrasta ni nada por el estilo pero se pierde un poquito y se oscurece un poquito la pantalla cuando giramos nuestro dispositivo y algo que me gustaría mencionar que también me parece que le faltó un poquito es brillo a la pantalla o sea un brillo al panel el cual cuando estamos en exteriores se va a complicar un poco ver el contenido de nuestra pantalla y más si el sol nos da directo sobre la pantalla así que unas cositas a tener en cuenta pero que en líneas generales el display no está mal se ve bien además tenemos una linda resolución vamos a poder disfrutar de nuestro contenido multimedia en alta definición o sea en HD así que tengan en cuenta eso son pequeñas cositas nada más pero el display en líneas generales se ve muy bien y no vamos a tener problemas para disfrutar obviamente de nuestro contenido fotos, videos y demás en cuanto a sistema operativo este Lenovo Moto G4 Play cuenta con Android 6.0.1 Marshmallow cuando lo inicio y lo conecto al Wi-Fi me llega una actualización y digo wow 7.0 no al final era una actualización más chica con algunas correcciones de errores pero nada importante Lenovo viene medio trazadito ahí con las actualizaciones recuerden que yo todavía tengo el Moto Z Play que analizamos y tampoco le ha llegado el 7.0 así que vemos que por ahí viene medio trazadito con las actualizaciones Lenovo pero es prácticamente Android puro obviamente ya lo conocemos tenemos todo en su lugar box de aplicaciones deslizamos desde arriba hacia abajo tenemos la barra de notificaciones junto con configuraciones rápidas y acceso, ajustes es todo bien Android puro Android stock así que es un dispositivo que corre bastante bien en cuanto a sistema sabemos que el que tenga Android puro ayuda mucho además siempre los dispositivos de Lenovo vienen o en este caso Motorola antes y ahora Lenovo Moto vienen bien optimizados así que en cuanto a sistema el dispositivo se mueve muy bien se mueve rápido se mueve fluido así que no vamos a tener problemas con el sistema operativo ni vamos a tener una capa de personalización cargada ni renegando con eso prácticamente Android stock con la típica aplicación Moto que le instala Lenovo pero es una aplicación que viene un poco menos completa que con otros dispositivos porque ya no tenemos algunos sensores o algunas acciones por ejemplo sabemos que en el Moto G3 o en el Moto G4 agitando nuestro dispositivo se prende el flash LED o girando con la muñeca se activa la cámara y haciéndolo de nuevo se activa la cámara frontal bueno estas acciones no van a estar en este Moto G4 Play lamentablemente así que vamos a tener algunas acciones como disminuir la pantalla y algunas opciones sobre la pantalla pero en realidad no vamos a tener demasiados gestos o acciones para realizar así que es una aplicación Moto un poco más retraída de lo que podemos ver en otros dispositivos por lo demás como les mencioné Android Pure hablemos sobre el hardware y la potencia de este dispositivo tenemos un Qualcomm Snapdragon 410 es un quad core un procesador conocido ya lo hemos probado en infinidad de dispositivos tenemos un quad core a 1.2 GHz es un Cortex A53 acompañado de un procesador gráfico también conocido Adreno 306 tenemos recién me acabo de enterar que hay dos versiones una de 1 GB de RAM con 8 de interna y otra de 2 GB de RAM con 16 de interna en este caso pensé que siempre existía o solamente existía la segunda que es la que nosotros tenemos aquí 2 GB de RAM con 16 GB de memoria interna en cuanto a este hardware como les mencioné es un hardware conocido pero obviamente siempre depende de la optimización que le dé la empresa hemos probado ese hardware en algunos dispositivos y no ha funcionado lo más bien y bueno pero en este dispositivo con los 2 GB de RAM y los 16 GB de memoria interna funciona muy pero muy bien funciona fluido funciona rápido obviamente no es el más rápido del mercado y tampoco alcanza a sus hermanos mayores lo que es el Moto G4 y Moto G4 Plus pero funciona muy bien no hemos tenido problemas de que el teléfono se cuelgue se nos tilde se nos cierren aplicaciones así que van a estar tranquilos en cuanto a rendimiento de eso se los aseguro en cuanto a navegación la descarga de páginas web también fue bastante rápida y en cuanto a juegos de alta calidad de gráficos hemos probado algunos y la verdad que se comportó muy bien no hemos tenido problemas como en otros dispositivos que montaban el mismo procesador pero por ahí que están muy cargados o no están muy bien optimizados bueno en este caso o en el Moto G4 Play no es el caso y la verdad que está muy bien corre muy bien obviamente vamos a tener por ahí algún pequeño cortecito o baja de fotogramas por segundo pero jamás tuvimos problemas en un juego de que se tilde de que los fotogramas por segundo bajen demasiado y que la aplicación corra cortada se nos cierre un juego la verdad que corre muy pero muy bien así que en este caso le doy la derecha al Lenovo la verdad que está muy bien utilizado y me gustó el rendimiento de este Moto G4 Play ahora pasemos a las cámaras de este Moto G4 Play 8 megapíxeles en la cámara posterior con una apertura f2.2 una cámara que es no de gama media sino de una gama media baja podríamos decir con flash LED geotagging foco táctil detección de rostro panorama HDR tenemos la posibilidad de filmar video a 1080p o sea un full HD a 30 fotogramas por segundo y la cámara frontal es de 5 megapíxeles con una apertura también a 2.2 son cámaras que bueno aquí entramos en la típica cámara que es de día la verdad que saca bastante bien no hemos tenido problemas tenemos un buen rango dinámico tenemos un lindo detalle con la cámara frontal la verdad que también me ha gustado los resultados con buena iluminación en exteriores y de día la verdad que no vamos a tener problemas en este asunto que pero que cuando lo metemos adentro cuando hay poca iluminación ya vamos a notar ese ruido molesto igualmente quiero decirles que no perdió definición como en otros dispositivos si empezó a notarse ese ruido molesto pero hay cierta definición que no la perdió y eso es lo que me gustó de esta cámara en general hemos probado otros dispositivos que cuando lo metemos adentro con poca iluminación no solamente se nota el ruido sino que también pierde definición la fotografía bueno en este caso no la perdió tanto así que eso me gustó que adentro por más ruido que haya vamos a tener o vamos a notar bien a lo que le sacamos la fotografía en cuanto a video lamentablemente no contamos con estabilizador de imagen por lo tanto vamos a ver que se mueve bastante y la calidad Full HD que es muy buena calidad de filmación lamentablemente se pierde un poco por el movimiento pero la verdad que en conclusión estas cámaras no me disgustaron y luego vamos a ver que hay una linda relación calidad precio con este dispositivo así que manténganse atentos hasta el final ahora me gustaría mencionarles la conectividad de este Moto G4 Play algo que ahora me estoy fijando bastante porque en mi casa tengo un router que maneja dos bandas tanto la 2.4 como la de 5 GHz me voy fijando en muchos dispositivos y obviamente la 5 GHz me anda mucho mejor que la otra entonces me voy fijando en diferentes dispositivos cual maneja esa banda bueno este dispositivo no maneja la banda 5 GHz así que maneja la 2.4 pero obviamente tenemos Wi-Fi Bluetooth 4.1 GPS con GLONASS y VDS tenemos Radio FM contamos con Micro USB 2.0 obviamente no vamos a contar con NFC aquí en GSM GSM Arena si esta página dice que que si tiene pero es opcional capaz que alguna versión para algún otro mercado cuente con NFC pero bueno en este caso no lo tiene en cuanto a ascensores tenemos el de luminosidad podemos poner un brillo automático en la pantalla acelerómetro proximidad pero no vamos a encontrar con giroscopio así que dejamos de lado un poco lo que es la realidad virtual y los videos en 360 grados con este dispositivo por lo menos con lentes de realidad virtual en cuanto al sonido bueno no es el más alto del mundo pero bueno no es tan bajo como para perderse notificaciones eso sí ayuda que cuando estemos mirando algún video o escuchemos música y tengamos el celular en la mano ayuda obviamente que el parlante esté en la parte frontal por lo tanto nos va a llegar directamente la calidad de sonido tal vez le falte un poquito de grave pero es bastante detallista se escucha todo ahí bien nítido así que como siempre les mostramos en cuanto a batería como les mencioné al principio en la parte de diseño esta batería es extraíble creo que es el único Moto G por ahora que tiene la batería extraíble es de 2800 mAh y bueno la duración es bastante buena los primeros días obviamente me duró tal vez menos de un día porque bueno los primeros días es cuando uno empieza a descargarle todo a utilizarlo un poco más para probarlo y demás pero bueno estos últimos días la verdad que me duró bastante bien siempre más de un día así que hay una buena autonomía y aunque no cuenta con sistema de carga rápida es un buen dato de que carga bastante rápido la batería obviamente no lo he cargado con el cargador de este dispositivo sino con uno de Samsung de 2 amperes y la verdad que lo cargó bastante rápido así que me pareció un buen dato para mencionarles pero la autonomía con los 2800 la verdad que está bastante bien una paleta de colores no muy amplia blanco o negro solamente se puede conseguir este dispositivo y en cuanto a precio fijándome en Mercado Libre la verdad que hay una gama bastante amplia de precios hay alguno que lo vende muy barato no sé por qué hay alguno que lo vende demasiado caro tampoco sé por qué así que queda por ahí en duda fíjense en Mercado Libre a ver cuál es el precio que a ustedes le convenga y obviamente también pueden preguntarle a JM Comunicaciones los chicos que nos prestaron este dispositivo para hacer el análisis a ver cuál es el precio que ellos lo tienen ellos obviamente también envían a todo el país así que muchísimas gracias por ver este video si les gustó este análisis por favor no se olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar su comentario a ver qué les pareció este Moto G 4 Play por favor no se olviden de compartir este video y síganos en nuestras redes sociales síganos en Twitter síganos en Facebook Google Plus Instagram también en todas menos las últimas subimos constantemente noticias y en Instagram por ahí subimos algunos otros videos que tienen que ver con el canal así que síganos en nuestras redes sociales muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video chau chau y si este dispositivo lo quieren conseguir por nuestros medios pueden enviarnos un mensaje a nuestras páginas de venta que también están aquí debajo en la descripción y si nos vemos en la descripción